Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores. Acá les traigo una nueva historia 100% real, como en todos los casos, con el fin de actualizar el canal, con el fin de concientizar a la sociedad, a la gente que me consume, que no vengan a estos lugares por ningún motivo, que cuiden el bien más valioso de todos sus hermanos, tanto en vida que la libertad y la familia. Bueno, ya expuse una cantidad de videos que ya perdí la contada, o sea, pero bueno, ya saben muy bien las diversas tumbeadas y la severidad con la cual se vive en estos lugares y que las penas son inagotables, que es algo importante de tener presente día a día. Nada, más allá de eso, bueno, es indignante. Yo cada vez avalo más la teoría esta de que existe como una ley tumbera, no escrita en ningún lado, pero se implementa adentro, o sea, muros adentro, intramuros, ¿no? Bueno, respecto a ayer, nada, ayer le comento esto, yo también ando en Crónica TV, noticia, era medio bizarro, pero bueno, definitiva noticia, ¿no? Las cámaras de seguridad captan, cámaras de los vecinos del municipio, no sé, captan cinco robos, de los cuales tres eran a mujeres, tres a mujeres, indefensas, nada, una con un bebé, la arrastraron por la cartera, dos más también por la cartera, a una la tiraron al piso, le golpearon la cabeza, todo, nada, cosas impresentables. Después, bueno, eran cinco robos, dos más eran a... Eran dos rateros que andaban rastreando por la zona a oeste, y otro, no recuerdo, pero bueno, la verdad que fue un poco indignante, de hecho quería compartirlo con ustedes para que, bueno, más allá de que ustedes ven noticias, ¿no? están al tanto de todo esto, pero yo desde acá muchas veces no tengo tiempo de mirar noticias, no consumo nada, estoy más metido acá que... Bueno, obvio, ¿no? Es una cuestión lógica. Pero bueno, funciona... Porque a veces muchos cuestionan... Veo algunos comentarios que dicen que nadie es quien para juzgar a nadie, yo comparto esa teoría, de hecho es así, nadie es quien para juzgar a nadie, pero bueno, cada vez se avaló más, porque cada vez se perdieron... De hecho los periodistas decían, ya no tienen ningún código, ninguno dijo de qué código estás hablando si los delincuentes no tienen código, pero bueno, nada, gente, yo la verdad que estoy re sorprendido con cómo está la sociedad en la actualidad, están perdidos los vicios del alcohol, de las drogas, la medida es lamentable, si no se rescaten esto en 10 años va a estar lleno de... Bueno, ya está, ya la fecha, ¿no? Por eso se implementó tantos pabellones e iglesias, está lleno de delitos más que aberrantes, porque todo delito que implique violencia es un delito aberrante para la justicia, pero más que aberrante es porque no tiene ningún tipo de código, se agarra con las mujeres, con las personas vulnerables, abuelos, ancianos, etc., etc., etc. Bueno, le quiero mandar un saludo particular, es un saludo particular porque nunca es... hace 18 meses que edito contenido, pero nunca saludé a la gente, por ejemplo, un saludo muy afectuoso, a la gente de Noruega, Francia, Australia, Estados Unidos, Austria, España, Canadá, Dinamarca, Suiza, Italia. Por supuesto que también un saludo muy cordial a un amigo de España, a toda la gente de España, a José Luis Caballero, que siempre interactuamos por WhatsApp, todo, lo que pasa es que, bueno, andaba enfermo estos últimos días, de hecho, en el video de ayer se me notaba con total claridad que estaba enfermo, así que yo después lo miré, y nada, estaba tosiendo mucho. Pero bueno, me siento mejor por lo menos de ánimo, nada, de hecho, por eso estoy editando este contenido de hoy. Bueno, y 32 países más de Europa, de Occidente, no sé, de otros lugares lejanos. Bueno, después son la gente de Sudamérica, por supuesto. Sí, sin duda, ellos siempre interactuamos, bueno, intercambiamos opiniones por mensajes, y bueno, o sea, bueno, no sé, la gente de allá mucho no me habla, pero YouTube me marca la estadística de los países que me consumen, y en los últimos meses me consumen gente increíblemente de todo el mundo. Bueno, en 32 países más, aparte de los que nombré, me saltaba YouTube, es increíble. Bueno, le agradezco su tiempo, por supuesto. Bueno, acá me remito a la unidad 9, en el año 2006, obvio que yo llevaba 4 años y medio en prisión, y andaba con berretines con mucha adrenalina, que percibía desde la calle todavía, por la cuarta edad que tenía, y me gustaba explorar muchos lugares, por supuesto. Bueno, estábamos allá en la unidad 9 en ese momento. Sí. Sí, por supuesto que pasé muchas veces por ahí. Bueno, gente, sí, estábamos en esa unidad, y estábamos en visita con el guardo Ormelo y todo el rancho, un par de pibes más. Estábamos en limpieza, yo vivía con él, y bueno, después lo producí en otra cárcel más, y después de otro lado, bueno, falleció en un combate que tuvo este pibe de Ciudadela. Bueno, en síntesis, ¿no? Volvemos de visita, yo tengo mago, resulta que lo hicieron pelear a nuestro rancho, que eran 4, 4 mago, pero nosotros éramos 6. 13, digamos, bueno, en síntesis, fueron 3 en cana y quedó uno, quedó uno de nuestro rancho, ahí, o sea, fue la que no lo lastimaron, bueno, porque lo que, la pena resulta es que los que están lastimados van sancionados. Claro, viene el psicofísico, el psicofísico es un reconocimiento médico, ¿no? Si están lastimados, te llevan a buzones, porque se me encanta que estuviste peleando. Bueno, en síntesis, ¿no? Cuando yo era engomado, nos pusimos a hablar con el otro pibe, qué pasó, lo contó todo, nos contó quiénes fueron, cómo fue, qué pasó y todo. Nada, pelearon legal, está todo bien, entonces, bueno, hicimos lo mismo, nos pusimos a hablar con el amor de un velo, ¿qué hacemos? Yo era un maguacho, estaba lleno de la línea, como le dije, venía de las 4 años y pico de la calle y había recibido una pena, la más alta del código penal, unos meses antes, y estaba re apuro, no me importaba nada, imagínate que me iba a importar la conducta. Lo quería hacerme arrepentada, quería sumar, nada, tenía barretines, quería hacerme arrepentada, de hecho, si no hacíamos lo que hicimos, creo que después no podía haber convivido en todos los pabellones de tumbero que convivía hasta el día de la fecha. Independientemente de que ya pasé por un régimen abierto, fui y volví, pero bueno, te llevan y te traen de vuelta, te llevan como para dar cumplimiento a la orden del juez, como que sí, cumplieron la orden, pero después te llevan de vuelta máxima, no sé con qué argumento, pero bueno, es, funciona así. Bueno, resulta bueno en síntesis, ¿no? Nos pusimos de acuerdo con lo menos de romper el candado de la... Bueno, vamos, vamos hasta la celda de los pibes, bueno, es que no te vamos a salir a pelear, vos también, vos también, vos también, celda por celda, ya descorchamos cuatro celdas. Bueno, algunos vivían de a uno, otros no, y en esa época estaban los candados amarillos, unos candados amarillos que son antiguos, recontra viejos, bueno, cuestión que le vamos, bueno, mi trago uno le decía preparate que vas a salir a pelear, porque después no da, no da para arreglar el problema cuando venga la abierta, o sea, se encomen todas las puertas, después lo ponemos a pelear, viene la escopeta, la guardia armada, reprime, otra vez encomado, y hay pibes que no tienen nada que ver, y una banda de pibes ladrones, en esa época lo conocí desde ese pañuelo al Pacho Peñaflor, ladrón muy reconocido, está lloviendo, gente de afuera, por eso viene para acá y está lleno de mosca, acá en el pasillo de la nave, en el pasillo de la nave, le dice, ya se llama, bueno, nada, me trago un poco, un poco en tiempo cuando habíamos gestionado, pero bueno, el síntesis, cuando le decíamos, bueno, querés que vas a pelear, avisamos a las cuatro celdas, fuimos un par de planchulazos al candado, esos amarillos, porque ahora ya no tiene más, no tiene uno más de acero, plateado, que de buena manera se abre. Bueno, cuestión que descorchamos las cuatro celdas, lo hicimos pelear a todos, legal, que no es que lo hinchamos ahí sobre la marcha, no se podía, porque estaba en el comado, si lo echábamos, no iban a llevar en cara a nosotros, porque por la verdad fue todo violentado el candado, violen toda la seguridad del pabellón, de la seguridad del penal, del pabellón, entonces nos lastimábamos, nosotros lo lastimábamos a ellos, o ellos a nosotros, volíamos callados, nos cociamos, nos pegamos con la gotita de la cerida, y nos metíamos de vuelta en la cerida, le cerrábamos el candado como que nada pasó, así solucionábamos el problema, y el que no quería pelear cuando venga la abierta, cuando sea abierta, refiero cuando den ducha o cuando venga la abierta el pabellón, se tiene que ir, era así de política, bueno, todo lo que hicieron pelear, uno dijo que no tenía nada que ver, pero bueno, nada, no es que solo buscábamos regales, si teníamos un montón de contrincantes en ese momento, no es que queríamos hacer problema alguno para invitarlo a pelear, sabiendo que no hicimos no se iba a parar de mano, pasa que bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo, vamos a aprovechar ahora porque va a venir la riquiza, nos va a ayudar todos los metales, un par de calibres piola, un par de ángulos, bueno, les cuento esto, no quiero entrar en detalles porque la verdad que pasaron cosas gravísimas ese día, cosas gravísimas que no tienen que pasarles a ustedes, ni haberme pasado a mí, ni a nadie, gravísimas, refiero con la severidad de los pibes lastimados que hubo ese día, incluso a mí, y a los otros tres pibes, dos pibes más porque éramos tres, a los tres del otro rancho seríamos re lastimados, ellos también, pero todo por código de tumbero, respeto, de hecho, en esa época, gente, les agradezco por lo que se quedaron todavía a escuchar el contenido, pero en este video un video revendeando, en esa época, por ejemplo, en la 23 yo ya lo había visto que hacían esas cosas, en el 2003, 2002, 2003, hacían estas cosas, te pedían, por ejemplo, algo, lo que sea, que se pueden imaginar, desde un poco de droga hasta algo de valor, se lo des o no se lo des, sea lo que hacían, vos se lo dabas y después te pedían más, hasta un momento que vos le días no, entonces listo, cuando vos le decías no, te reventaban, le daban un par de plancholazos que andaban, lo abrían y entraban y te cheteaban igual, te entraban con un par de arpones, lanzas, te cheteaban igual, a lo que quiero llegar para revendear, que es tierra de nadie, ya desde esa época, al día de la ficha que ahora hay un poco más de seguridad, de hecho hace poco, en la última gira que me pegué por un montón de unidades, estaban haciendo lo mismo igual, en algunos pedales, lo que pasa es que ahora el servicio miliciero presta más atención, como está muy exhibido, hay mucha, de hecho, han pasado cosas que nada, que al pibe lo lastiman, lo meten a la senda de vuelta, le cierran el catálogo como que nada pasó y el pibe se muere desagrado, entonces, nada, pasaron cosas muy zarpadas, muy severas, bueno, por eso les traigo esto, para con el fin de que lo ven a estos lugares, con el fin de que tengan presente todas las historias, 100% reales que describo, que cuento, con el fin de que visten en la cárcel, traten de cuidar su libertad, traten de vivir en sociedad, traten de estar en familia, estudiar, trabajar, y nada, traten de concientizar a la gente con las historias, muchas veces no repito lo mismo, porque nada, ya en todos los videos digo lo mismo, ¿no? Cuiden vivir más valioso de todos los humanos estando en vida que la libertad y la familia, gente. Bueno, no quiero aburrirlo, generalizo el contenido, ahora con más tiempo, no estoy recuperado al 100%, pero estoy bien de ánimo, así que voy a contestarles los mensajes de los videos anteriores, disculpen que haya demorado un poco, y los mensajes que me dejen acá también, ya les agradezco para haberse quedado hasta lo último a lo que se quedaron, y bueno, disculpen si se me extendió un poco, pero no, van 12 minutos, pero quise resumirlo para que vean que no está resguardado con seguridad, en ningún lado, en ningún lado, olvídate que no, porque ingresás en un depósito, en un depósito tenés pulmones, ustedes ya mostré los pulmones, y si no tenés pulmones te revientan el candado, vas a buzones, exactamente lo mismo, nada, gente, por eso, nada, no está resguardado, nada, así que, traten de cuidarse, de permanecer en libertad, igual, nada, veo que la sociedad está perdida, como dije, el diso de este contenido, bueno, gente, nos vemos, nada, no respetan nada, de hecho, estuve hablando con mi señora madre hace unos minutos, me cuenta cada cosa que vio en la calle, pero bueno, nada, no quiero entrar en detalles, porque ustedes viven el día a día en la calle y saben, al igual que mi familia, es un cordial saludo para todos. Bueno, gente, para finalizar el contenido, le quería hacer saber, bueno, en esa época la ciudad de La Plata funcionaba como tránsito, por supuesto, si, aparte, estaba en el medio de la ciudad, en la unidad 9, de hecho, el día de la fecha todavía está en el medio de la ciudad, de hecho, de ahí, de las ventanas de los pabellones se ven los departamentos que rodean la unidad de un sector, departamento de otro sector, viviendas, y está en el medio de la ciudad, entonces, ahí pueden contactar, contactar gente y conocer gente todos los días, de hecho, ahí tenía, el pabellón tenía visita todos los días, tenía un salón de visita para nosotros, y tenía un visita todos los días, no había un impedimento como en los últimos años, últimos 10 años o últimos meses por la pandemia, antes era la visita todos los días, un salón de visita para nosotros y más entonces en el centro de la ciudad, como está en el centro de la ciudad de Cava, el centro de la ciudad de La Plata es bastante confortable para un detenido de Cava porque le pasan cabidas, le gustan los ladrones de la ciudad en aquella época hoy por hoy no están todos más cambiados más que no no puedo tener la mejor opinión pero por qué no, igual de todas formas la Unión de la Plata está lleno de pibes y la plata hoy por hoy, ya no te reciben, de hecho, la última vez que pasé hace un poco de año atrás ya no me reciben más, no, ya no me reciben directamente, no me quieren, no me sacan, será por las cosas que pasaron la cantidad de veces que pasé por ahí será que el servicio ya no me quiere o los presos mismos tampoco me quieren porque, me acuerdo que la última vez en una de las últimas veces que pasé y no me la recibieron me quisieron meter en el pabellón un 6 que era de depósito y bueno, los detenidos no quisieron encima que no era de depósito iba a estar encomado yo no iba a estar suelto ahí en depósito he visto cada cosa con las veces que pasé estando como el 6 de la población yo vivía en 2010 y bueno, ahí también veía esto que le describí nada que venís de visita te piden una cosa te piden hasta que vos le digas que no tengo más cuando le decís no tengo más te revientan el candado también se meten para adentro con una lanza y te tiran al piso y bueno gente yo lo conté no voy a ser reiterativo bueno, ahora sí un cordial saludo para todos y nos vemos en el próximo contenido